El número que has dialado ha sido cambiado. Nada tiene sentido, si eres tú el que me da la fuerza y me echas al olvido. No sé, como que me pongo muy nerviosa cuando tengo que hacer algo de producción y más cuando es como un proyecto independiente y cuando es un proyecto tan mío y cuando quiero como que dejar, no sé, cada parte de mi alma en esto que estoy haciendo. Y pues básicamente es, yo creo que uno de los proyectos más importantes de mi vida porque pues es la primera vez que le voy a mostrar al público algo que es 100% mío. O sea, anteriormente cuando escuchaban canciones mías como solista, pues era en colaboración con productores y directores que me daban al 100% el material. Y esta vez es muy diferente, o sea, literalmente yo estoy involucrada en todas las letras, son 100% mías. Hay algunas que son en colaboración con otros compositores. Producción es un gran equipo, tanto en Miami con Freedom, R&J, como aquí en México con Antarec. La producción mayormente de los temas que son escritos 100% por mí y de mi hermano Emiliano. Entonces creo que es como que la primera vez que estoy haciendo algo que es literalmente 100% desde el corazón y me siento muy emocionada. Estoy nerviosa, de verdad chicos, estoy nerviosa. Y aparte estoy súper cansada porque no he podido descansar. Tengo trabajando muchísimo con la sonora dinamita. Ojo, aquí es importante dejar bien en claro porque me preguntan mucho, ¿dejarás la sonora dinamita? No, yo seguiré, esto lo tendré como un proyecto alterno a la sonora dinamita. Pero sí me he dormido. Cuando vean este video pues seguro esto ya pasó hace mucho tiempo, pero ayer estuvimos en la final de la academia. Entonces estoy así de que sola y devastada, literal. Estoy muy cansada, pero vamos a darle con todo el ánimo. Necesito un café urgente, por favor, urgente. Y vamos a empezar. Aquí está mi Berito hermosa, mi peinadora estrella para este video tan especial. No podía ser otra persona que no fuera Berito. Él estuvo conmigo en Béjoc Médico. Todos los peinados hermosos que vieron en el gran pastelero Béjoc Médico son creación de estas manitas hermosas. Vamos a hacerlo con mucho amor. Yo confío ciegamente en lo que ella hace, o sea, pero confío ciegamente en su talento, en todo, en verdad, en todo lo que hace en mi cabello. Ella es como que la maestra de los pelos. Vamos a hacer peinados muy interesantes y tal vez repitamos a algunos que usamos en Béjoc, así que estén pendientes, porque vamos a gozar en este video con peinados hermosos y con un look de primero. Y por acá tenemos a mi Ceci, maquillista, ultra profesional, en este vital. Ya van a ver los looks que me van a hacer estas dos bellas mujeres. Se van a volver locos. Esta mujer maquilla, no, 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 cállense, de verdad, la boca. Maquilla impresionante. Ya vamos a empezar, así que váyanse para allá, no sé, chingados. Lo que estaba pensando de él es que tal vez aquí arriba se pudieran poner una mesa con una silla, hacer esto ya con un doctor amigo. Como que me fue a buscar, pero entonces ya está algo así súper arreglada. Y es como que, güey, ahora sí que no me quisiste cuando estaba así. Sí, sí, exactamente, mi dada no me hagas a buscar. Tal vez hasta podría ser en medio de estas luces rojas. O sea, que la mesa pudiera estar aquí y que de fondo se vieran esas luces rojas para que al final fuera caminando por esas luces. Podemos hacer así también. No, 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 no. Y luego el corte de que él siga hablándote y tú quédate así. O sea, que estés así como relajada para no correr, o sea, la cena de afuera para hacerla lo más como relajada posible, entonces, si te van a cambiar un poco el maquillaje, en ese momento igual hacerte un lavado rápido, así como si estuvieras en tu onda, así, o en más, estás como media deportiva, te pones una gorrita, y estamos como así, como domingueando. Dejando el glamour de lado y todo, sino como súper relajada, junto con él también, así como súper relajado, y por eso te digo, en el momento en que había amor y todo, la manito, igual el café que tenemos aquí, van como con un cafecito, algo muy sencillo, pero que se ve solamente lo que quiero es como un momento feliz, justamente lo que dices, manito, y después nos vamos a corte a la misma mano, pero jalándote. Digo a mi corazón que ya no estás, te tienes que olvidar, no debes decir eso, te tienes que olvidar, no lo busques más, no tienes que olvidar. ¿Cómo es la dieta de San Ritzel? Sí, también como pan, no se crean de que, o sea, uno no puede comer lo que uno quiera, y muchas veces cuando vemos esos espejismos en las redes sociales, en la televisión de personas que están súper deliradas, pues, puede ser igual que puedan tener algún, como algún problema como de no comer lo que quieran, y eso, y yo estoy súper en pro de que comas lo que quieras, de que comas pan, de que comas lo que te haga feliz, porque literalmente, o sea, lo único que importa es lo que eres por dentro, y todos somos hermosos, y todos tenemos formas distintas, y tenemos que aceptarlo, o sea, hay personas que son súper delgadas, aunque coman mucho, hay personas que tienden a subir más rápido de peso, aunque no coman nada, en mi caso, y, pues, nada, o sea, sé si come pan, y soy así, no, a mí no me importa nada. O sea, voy a comer pan hasta el último día de mi vida, porque, ni más las orejas, ni las cuantas. Quiero que sepas que si no ganas, no es por ti, tú déjalo todo, o sea, que en ti no quede nunca el decir, tú hubiera hecho esto, puta, ¿por qué no pensé, puta? O sea, ¿sabes? Como que te llegan a la mente eso, no, sino que en mí no quedó, y siempre me dieron, mi mamá, esa hora nunca, no vas a tener nunca jamás otra oportunidad de hacer las cosas bien, nunca. Y eso se lo dije, y ahí estaba súper agradecido, que siempre mantente humilde, nunca pierdas el piso, siempre, siéntete segura del artista que eres, pero nunca pierdas esa nobleza en tu corazón. Ya no lo busques más, lo tienes que olvidar, aún es el final del cuero. Además, de un video musical, estoy muy emocionada, aquí está, me encantó, bonito, chéquense, está, puede ser, súper durmado. Pues este es uno de los looks que voy a usar, diría como mucho color, porque obviamente al ser una tecnocumbia, pues requiere de colores, de alegría, de, ya saben, el barrio, me encanta eso, me encantó el maquillaje, el peinado, chéquense qué belleza, estoy muy lista para iniciar este día de rodaje. Ya es tarde, vámonos, vámonos, acurrimos. Me prefiero ver, como te llamaron, luego aquí es como, la prisión como tal sería el amor con él, pero es como, me entiendes, necesito, como en la parte, cuando dice, o sea, todo bien, te quiero, pero, en la parte donde ya la verdad dice, pero es una versión por ti, exacto, exactamente, eso lo pasamos a este lado. ¡Suscríbete! 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 Te tienes bien y amamos Acabas que ya no se consume tanto ¿Cuánto tarda en arrancar a cantar? ¿A ponerme la rueda? No lo quieres sentir Por eso Entonces, ¿qué más? ¿Cómo ve ya? Sí, son bebés Son bebés pero bien latosos Siento como las bebés ¿Por eso son bebés? No, no, no Un personaje como Quiero rellenar Y otra, con otro lente que tenemos Que es bien cerrado Más cerrado que... Bien cerrado para tus ojos, tu boca Más detallitos Por ejemplo, acá en la parte de las escaleras Sí, claro ¿Las escaleras podemos estirar? Claro ¿Puede llegar a estirar? Sí Igual podríamos hacer esa toma del sillón, esperarlo a él Y después cambiarte de igual a otro vestido Ajá Y ponernos en frente del reloj También Ya vamos avanzando Todavía nos falta un largo camino Este es el primer vestuario No salimos del primer vestuario Porque estamos haciendo como varias que más Necesitamos tener muchísimo material Para completar el video Porque pues claramente Va a estar sola sobre Excel Entonces tenemos que llenar todos esos espacios Con formas bonitas Con close ups Con planos abiertos brutales Y pues... Ya tenemos ganas Ya quiero hacer los demás vestuarios Ya quiero tener los demás maquillajes Y estoy segura de que les van a encantar Vamos así Ahorita vienen las tomas sexys Y no vamos a estar recostadas Encoberadas Ya no nos importa nada en la vida Más que ser felices Y echar pa'lante Y ya no sé ni que digo Tengo mucho sueño Ya parece que estoy borrata de cansancio Y si nos ponemos borrata ya todos Ya, ya No me falta Y ya llegó el modelo estrella El actor principal Nada más alcanzó pa' esto Pállate No pueden ver el mejor actor protagonista para este, mi primer video, de mi primer video, que Adrián Simonte. Nos van a ver como no muy amorosos en este, pero después en otro, ¿qué tal? Ay, Dios mío. Pero bueno, mientras tanto no se pierdan este, ya nada tiene sentido. Estamos acá, a hacer el video de Baby Sandy, a mi querida que hiciera unas escenas con ella, la viene corriendo, un poco de tiempo, pero a lo mejor no se le puede decir que no, porque si no, tú lo ves en el garaje. Es la que manda, entonces. No, pero la verdad es que está muy bonito, mucha muy buena calidad, gran equipo acá. Un programa de turismo en Japón, o sea, irán todos los restaurantes, el primero, el primer, el premier, el 6.5. Uff, sí. Me acuerdo. Me acuerdo, va de reflejo ahí, ese medio, después el 1.5, 2.0, 2.0 Pro, me acuerdo todo, y después la hija se fue al 7 y se fue subiendo. Y ya con el After Effects, así es posible. Sí, con el After Effects también, él le encantás, ¿no? Y él te mira, o sea, si estás cerrando a ella, la ves un poquito, pero seguís, como lo tuyo. Ya está aquí en su trono, el señor León, le encantan los tronos, ¿te das cuenta? Hasta en lo de aldea y así, en un trono siempre sale. Sí, está bien padre. Sí, está padre. Te lo quieres llevar, conociéndote, ya lo quieres comprar y te lo llevas. Ya estamos en el segundo cambio de este video musical. Me encanta este look, sobre todo porque estamos haciendo como, no sé, personificando como si fuera una mesera. Y bueno, ustedes saben que en un story time en Instagram estuve platicándoles un poquito de mi experiencia con un mesera en Miami. Estuve un mes trabajando allá como mesera y pues se me hizo como una manera bonita de representarlo en mi video, ¿no? De que, pues, hubo un tiempo que lo hice, que aunque fue muy poquito, pues lo hice y me llena de orgullo. Y que ahora me estoy dedicando 100% a la música, pues es una bendición. Entonces, como que quiero mostrar esa parte de mí. O sea, que sabe lo que es luchar, que sabe lo que es querer salir adelante y no tenerle miedo a nada. A pesar de tener una carrera de tantos años en el medio, pues me arriesgué a ser mesera. Y me reconocí a mí todo, yo de que sí y nunca jamás me dio como pena de decir, toda mi vida soy de actriz y estoy siendo mesera ahora. Nunca me dio pena, al contrario. Y siéntanse siempre orgullosos de lo que hagan porque todo lo que hacen que es bueno, o sea, que es como un trabajo honrado, tienen que hacernos sentir muy orgullosos. Pues vamos a ver, le quería hacer este video también como dentro de mi primer video, de mi primer sencillo. Esta parte que representó una etapa difícil de mi vida, pero que al mismo tiempo me ayudó a salir adelante y a crecer muchísimo como mujer y como la artista que soy hoy en día. No puedo, no puedo, no puedo. Si no te pides tiempo para mí. Mira lo que hiciste. No, es que se lo fue mi culpa, es culpa tuya, porque tú no sabes llevar las cosas estas. Es que tú siempre es lo mismo contigo. ¿Conmigo qué es lo mismo conmigo? Sí, o sea, te retiras la bandeja, no sabes ni llevar un plato. Tú siempre estás molestando. Tu mamá no te enseñó a cocinar, yo soy maldísima, a cocinar. ¿Qué? ¿Yo? Yo estoy harta de que siempre... Yo apenas iba a empezar a sacar mis traumas. ¿Yo qué? Lo que tú quieres, ahí que se caiga. ¿Me da alguna abierta ya? ¿Vamos a jugar? No. Sería como de que el té y te lo tiro. Me encanta. Me encanta. Ya estamos en el tercer y último look de este video del nuevo sencillo. Ya me ha dado ningún sentido. El look de mis sueños. O sea, creo que todos los looks me han encantado. Pero definitivamente este es mi favorito. Porque pues representa muchas cosas que soy yo. O sea, me encanta el color rosa. O sea, chéquense este maquillaje de mi querida Ceci. O sea, es que no, es que es magia. O sea, es como rosa, al mismo tiempo súper femenino, tierno, brillante. Y por otra parte tenemos este peinado que creo que también como que mezcla esas dualidades mías. O sea, que soy muy rosa. Soy como muy, no sé, noble, inocente. Sigo siendo como por dentro una niña con un corazón así de niña. Pero también está la vikinga, la guerrera, la que no se raja, la que cae y se levanta. Entonces creo que en este look está como todo lo que es Sandra Excel, ¿no? Como esa dualidad de la bondad. Pero también ser guerrera y echar pa'lante. Y pues estoy muy feliz, muy agradecida con este par de mujeres hermosas. Mi Vero, que está por acá, que ven para acá. Estos peinados no hubieran sido lo mismo sin ella. Desde Beco, que ya me maquilla, gracias por una parte de este proyecto. Un placer. Y espero que se repita muchas veces más. Y para acá mi Ceci, la del cabello hermoso. Que me hizo este maquillaje bello. Todos los maquillajes que van a ver son creación de esta mujer hermosa. Grandes mujeres, puro girl power en esta producción. También millones de gracias a mi amado amigo Miguel Golovsky por esta locación tan preciosa. O sea, de verdad no hubiera sido lo mismo sin esta locación. Que ya tiene todos los elementos necesarios que requerían para este video. Luces, página de humo, los lugares perfectos. Tiene como varios spots muy diferentes en los que se pueden jugar con diferentes vestuarios. Entonces, pues no hubiera sido lo mismo sin Peralta y Phoenix de mi femenio amado Miguel Golovsky. Muchísimas gracias. También a Brian, que vino como nuestro ingeniero, pero terminó siendo arte, terminó siendo actor. Lo van a ver dándolo todo como mi jefe bartender. Va a ser malo. ¡Suscríbete al lado de David y Jonathan Martos! Grandes, grandes, grandes directores, productores. No puedo pedir mejor equipo. De verdad que es increíble poder colaborar con gente que tenga buena disposición, que siempre esté atento de lo que quieres, que te escuchen, que de verdad estén aquí en el callón. O sea, que estén haciendo todo lo posible porque tú estés felices y yo me siento feliz de tenerlos en este proyecto. Es mi primer video de mi primer sencillo. Y que sea el primero de muchas, muchas más. Gracias infinitas a mi mamá, a mi mamita que fue catering, fue vestuarista, fue asistente. O sea, fue de todo, no sé qué haría sin ella. Y también gracias a mi hermano Emiliano que estuvo, bueno, igual de camarógrafo backstage, asistente de luces, asistente de arte. O sea, de todo un poco, este, de verdad que también de locación, de... No, es que de verdad no sé qué hubiera hecho sin él aquí. ¡Mamá, mi mamá! Gracias a mi familia que la familia siempre es lo más importante, más que nadie en el mundo. Y un gran equipo como lo tuve el día de hoy para este gran video. Es un sueño hecho realidad. Muy pronto no se pueden perder el gran estrés no de los sencillos. Ya nada tiene sentido. Les va a encantar. Es con todo mi amor y desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi inspiración para todos ustedes. Espero que les guste muchísimo y que me apoyen mucho en esta nueva faceta como solista. ¡Los amo! Y si te vas, pues vete. Que yo...